Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Jayaman y Demetriz de Mir fueron vistos cenando juntos. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Los actores exitosos Jayaman y Demetriz de Mir fueron vistos recientemente cenando juntos lo que amanto la emoción de sus fans. El dueño es conocido por su larga amistad y disfrutan pasar tiempo juntos. Jayaman y Demetriz de Mir que se habían conocido en un popular restaurante de la ciudad. La Noque anterior fueron captados por las lentes mientras comían de forma amistosa y alegre. Si bien ambos aparecen con atendos casuales e informales, sus conversaciones sinceras y sus conciersas reflejan su calida relación. Jayaman y Demetriz de Mir llaman la atención en el mundo de las revistas con sus amistades cercanas desde el día en que se conocieron. El dueño se unió y tuvo una exitosa colaboración gracias a la famosa serie de televisión que habían protagonizado antes. Sin embargo, su amistad en el set continúa fortaleciendo en la vida real, excediendo se más allá de el set. Este reencuentro hizo realidad un momento muy esperado por sus fans. Las fotos de Jayaman y Demetriz de Mir juntos se difundieron rápidamente en las redes sociales y fueron recibidas con cariñosos mensajes de sus fans. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.